¡Ay, sí, Gutiérrez! ¡Ay! ¿Cuál que hay en la verde? Hay que llegar a la casa, ahí. No, ¿cuál? La verde, no, ahí no está. Ah, buenas tardes. Este, un tal Antonio Gutiérrez. Muy bien, esa casa verde de aquí. Pues sí que hay una casa verde. Ah, Luis, nada de Gutiérrez o Esparza. Sí, por favor. Pues es que de hecho me urge para hacer un trato de mi trabajo. Buenas tardes. Ah, Gutiérrez o Esparza. De por aquí, de Esparza. ¿No los conoce? No. Bueno. Porque dice que si se le repita la arena, se veía. Silvia. Ay, no creo, pero si quiere vaya a preguntar. ¿Y a quién buscas? Antonio Gutiérrez. No, no, no se llaman así. No. No. Bueno, estos moscos. Dejen hablarle, pues, a mi otro contacto, en Aguascalientes. A lo mejor él sabe bien dónde vive su mamá. A ver si ahí está. Nos voy a tener que hacer eso. No, por esta calle no. No me suena el nombre de la escuela. ¿A qué se dedica? Es de computadoras, venta y... Por esta calle no. Esta calle no. No. Ok, caray. ¿No será por la otra de la escuela? Pues, me dicen que por esta, que son nomás aquí a la primera, en la ferretería del triángulo. Esta es. Las que se parecen algunas un poquito a las calles, lo malo también. ¿Y qué da mis filiones bien? Pues, me dicen, al luego buscándome a aquella, no me dan un número exacto. O sea, nomás me dicen, una casa, una casa, una casa, frente de tal vez. ¿No será que al lado de esta, también está gris, con la casa de mí, pudiera ser feliz otra vez? Gracias. Gracias.